Este es el gesto para pedir ayuda contra la violencia a las mujeres, que es muy importante aprenderlo. Tanto quien quiera pedir ayuda como quienes deberían reconocer el gesto. Me gustaría que este concierto fuera un lugar donde todo el mundo, hombres, mujeres, niños, abuelos, todos, puedan sentirse a salvo, donde pueden sentirse todos protegidos. Dios, desde cuando hemos empezado esta gira en Europa, hemos visto todas las noches muchísimas abuelas, mamás, mujeres, chicas, niñas, incluso niñas. Esta generación muy grande que está enfrente de mí, especialmente a las niñas quiero decir, que merecen vivir su vida sin ningún miedo, sin ninguna violencia, sin ninguna vergüenza. Solo con amor. No puedo dar yo siempre el primer paso sin delante hay un abismo, porque es como sentirse teniendo el mar por dentro. Tú nunca concedes una tregua, es más fácil que una piedra, se convierta en pluma, daré el primer paso en la luna. Todos ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Más por eso! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo dice! ¡Me la vayan siendo un abismo, así! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cómo! ¡Bailamos todos juntos! Mejoras que es la última, despejas y no me fío Por eso espérame cariño mío, oh no, este silencio en mi interior Esa inquietud de haber pasado así la vida sin tu amor Por eso espérame, porque esto no puede suceder Es imposible separar así la historia de los dos La soledad La soledad La soledad